Aló hermanos en Cristo, familia y amigos, un video más, un remedio más. Hoy vamos a ver la infusión de escaramujo, que es bueno para quitar las flemas y mucosidades. Dice, el escaramujo estimula la digestión y purifica el estómago, bueno para la gastritis. Comer su fruto y la infusión es recomendado por Santa Edelgarda. El que tenga buena salud o que sufra del estómago o del intestino, debe cocer escaramujo y comerlo a menudo, todos los días. Purifica el estómago y quita las flemas y mucosidades. Pero el que esté muy malo no debería de comerlo, ya que recarga el estómago. Pues si tienes el escaramujo fresco en casa, puedes usarlo. Si no, lo puedes adquirir en las tiendas naturistas o en línea, que por lo regular siempre lo tienen en las tiendas naturistas. Puedes preparar la cantidad que gustes, que necesites. Yo voy a usar un litro de agua, equivalente a cuatro tazas y dos cucharadas del fruto de escaramujo. Y vamos a dejarlo que hierva, que se cueza por unos cinco minutos. Aquí ya tenemos el agua casi hirviendo. Vamos a ponerle las dos cucharadas de escaramujo. Vamos a taparlo. Vamos a dejarlo que hierva, que se cueza por unos minutitos. Vamos a subirlo un poquito más. Pues aquí ya tenemos la infusión de escaramujo. Ya le quité las semillas. Solo se parte, ¿verdad? Por la mitad el fruto. Se parte por la mitad. Y se sacan, se sacan las semillitas. Y le puedes poner al agua, a la infusión, o comértelas así solas, aparte, como gustes, pero comerlas. Este fruto, muy pequeño, pero muy medicinal, especialmente ahorita con tantas enfermedades. Pues espero que este remedio sea de gran ayuda para ti y para tu familia. Gracias.